Buenos días, buenas tardes, buenas noches amigos de YouTube, les habla Cosme y yo les traigo el primer capítulo de esta sección que voy a llamar Cosme Ringside Report. Sí, sé que es un nombre muy poco original, pero no importa, no se me ocurrió nada más. Y aquí vamos a estar comentando acerca de las noticias que pasaron últimamente en el mundo del wrestling, el mundo de las luchitas falsas, el mundo de la lucha libre. Voy a dar mi opinión más que nada sobre las noticias en lugar de decirte que pasó esto, aquello y eso. Así que ponen la intro. ¡Suscríbete al canal! Estoy al aire, pero no me importa, no daré noticias hasta que me regresen mi panda nés. Busquen un reemplazo. No creo unirme porque primero no actualicé el WhatsApp y se nota que es de esos grupos que hay puro spam, que creo que únicamente WWE puede publicar, comentar y esas cosas ahí. Y bueno, tal vez algún que otro verificado. Y bueno, para el que quiera unirse, búsquelo y ahí está para, no sé, ver lo que comenta WWE porque no va a ser un grupo en el que manden cualquier cosa tampoco. Y ahora vamos con AEW que va a celebrar un evento el primero de octubre llamado Wrestling Dream, luchas de ensueño. El nombre es horrible porque viste que AEW le pone nombres de poser a sus eventos, como que no saben qué más hacer para que se vean más como fanáticos. O sea, los que hacen los eventos de AEW se ven como fanáticos, ratas que tienen la oportunidad de hacer cualquier cosa. Y ahí está, el evento se llama Wrestling Dreams, tipo Forbidden Door, términos que únicamente en la comunidad se usan, pero no se ve bien en la empresa misma. Y bueno, como el show se llama luchas del sueño, pusieron de entrada así sin rivalidad, sin historia, sin nada, dijeron pum, toma la lucha. Ahí está Brian Danielson vs Zack Sabre Jr. Una lucha que la gente está esperando que sea la mejor lucha técnica de la historia, mejor que no sé, porque viste que le llaman lucha técnica a cualquier cosa. Y bueno, no sé qué esperar este combate, creo que ya se iba a dar, pero Brian Danielson se lesionó, o era Zack Sabre Jr. que se lesionó, no sé, no se pudo dar el combate, creo que incluso va a ser también en AEW. Pero bueno, Zack Sabre Jr. llega como el campeón de la televisión de New Japan, el título muy feo, no sé, parece una plaquita de los autos, ese título. Y así yo me voy enterando nomás la lucha, no veo los shows de AEW muy seguidos. Aquí otra lucha así anunciada de la nada, Swear Stickland vs Hatman Adam Page, lo bueno que le vuelven a decir Hatman. Que yo creo que este combate sí tiene más historia que el anterior, pero aquí ya también como que al pedo la lógica que quiere poner AEW. Porque nadie se esperaba una lucha de ensueño, nadie iba a decir una lucha de ensueño, Swear Stickland vs Hatman Adam Page. Porque a Swear Stickland no lo conocen, ni siquiera lo conocían cuando estaban en NXT. Y ahorita no importa tampoco, así que lucha de ensueño para nada. Igual hay que darle tiempo, es el primero de octubre el evento recién, así que AEW tiene para construir este evento, esta lucha, todo. Pero que lo construyan bien al menos. El martes pasado, para ser más específicos, el martes 12 de septiembre se dio el show de NXT, donde Tiffany Stratton defendió su título femenino de NXT ante Becky Lynch. La lucha si bien no me gustó, pero tampoco la odié, está bien porque Tiffany Stratton en parte me está gustando como luchadora, siento que le saca un buen trabajo a Becky Lynch. Pero hay momentos que se cae el combate, como cuando bocharon un spot en la mesa, que bueno, no sé si decir que bocharon porque, o sea, suele pasar de que no se rompa la mesa, sobre todo ellas que son muy frágiles, son muy livianas, no van a romper una mesa así de la nada. Y nosotros entendemos, o sea, en nuestra mente decimos, obvio, no van a romper una mesa ellas, pero siempre es decepcionante cuando no se rompe una mesa. El punto de todo esto es para anunciar que Becky Lynch es oficialmente una luchadora Grand Slam de WWE, porque ganó el título femenino de Raw de SmackDown en parejas, y ahora se cumplió lo que le faltaba para hacer Grand Slam, ganó el título femenino de NXT. Arrebatándoselo a Tiffany Stratton, a pesar de que no me gusta esa decisión, era obvio que iba a pasar, o sea, Becky Lynch ya no saben qué hacer, no es llamativa si no es con una leyenda o con un título. Parece que no hay otra forma de bokear a Becky Lynch, porque recientemente salió de su rivalidad con Trish Starros, y ahora le quita el título a Tiffany Stratton, y antes de su rivalidad era campeona en pareja. Lo que sí me molesta de esto es que pues no era necesario que le den el título femenino de NXT a Becky Lynch. Becky Lynch ya es un nombre importante para la empresa, pero ellos dijeron, no, Becky Lynch no va a ser importante si no es Grand Slam, si no la metemos en esa lista de campeonas Grand Slam de la WWE, no sé. En parte también pienso que así es la mentalidad de la gente, de los fanáticos de Becky Lynch, que quieren todo para ella, porque, o sea, ganó el Royal Rumble, ganó el campeonato en parejas, ganó el título femenino de Raw y de SmackDown en una misma noche, y qué noche en el main event de WrestleMania. O sea, no es suficiente oro, no es suficiente gloria para Becky Lynch. La gente últimamente quiere todo, amigo, porque toda esa lista de la Grand Slam se la inventaron por ahí, no sé, ni siquiera creo que Dolor Lira es oficial, capaz que sí, no sé. Pero ya, existe esa lista, y la gente quiere meter a todo el mundo ahí. ¿Qué más falta para que gane, no sé, Alexa Bliss ese Grand Slam? El campeonato en el sí, dárselo a Alexa Bliss. ¿A quién le falta el campeonato en parejas para hacer Grand Slam? Afímalo, bueno, dale el título en pareja, afímalo, ni que sea Grand Slam. Al comienzo sí estaba chulo decir quién habría ganado todos los títulos en la empresa, así como lo hizo Shawn Michaels en su momento, que fue el primero, pero en ese entonces también eran títulos que uno se ganaba legítimamente, no que se lo regalaban, que reconocían cualquier título y listo, Grand Slam todo el mundo. Y pobrecita Tiffany Stratum, que también me estaba cayendo, me sigue agradando, pero no sé si decide entierro, porque esto es común, ya no se le puede decir entierro a estas cosas que hace en NXT. No hay campeón de NXT que pierda con uno del main roster, o le quite el título o se lo coja directamente. Pasó con el título de NXT cuando lo ganó Dolph Ziggler, pasó con los títulos en pareja cuando lo ganó el New Day, pasa ahora con el campeonato norteamericano que lo ganó Dominic Mysterio, y ya había pasado de hecho con el campeonato femenino de NXT que lo ganó Mandy Rose. Pero la diferencia es que Mandy Rose se quedó en NXT, eso está claro de que gana el título Becky Lynch para que vaya Roy y diga, oh yo le gané a Tiffany Stratum en el título, tanto que presumía ella, no sé. Pero Mandy Rose dio un reinado bueno, al final lo reconocí, es un reinado muy bueno para mí, y se quedó en NXT. ¿Acaso Mandy Rose en algún momento subió el main roster a decir gané el título de NXT? No, se quedó en NXT y punto. Por eso, Mandy Rose es mucho mejor que Becky Lynch, lo dije. Que hablando de Mandy Rose, hace ratito nomás que me acabo de enterar en Twitter, Mandy Rose anunció que va a abrir su OnlyFans, que bueno yo creo que por eso la habían despedido, pero creo que es otra página o algo así, pero ahora oficialmente está en OnlyFans, así que el que quiera verlo que vaya y que busque Mandy Rose OnlyFans, que pague y que vea todo eso. También hablando de noticias que pasaron hace ratito, que pasaron hoy, que estoy grabando este video, 15 de septiembre, The Rock estaba en el show de Pat McAfee ahí con el público, y se le escapó por ahí de que el Resumenia 39 estaba pactado, que es enfrente a Roman Reigns con la historia de The Bloodline, del linaje, de todo eso, pero medio que no le convenció y al final dijeron que no, pero de que está abierto a luchar contra Roman Reigns en Resumenia 40. Cuando ya había perdido esperanzas de ver esas dream matches de The Rock vs. Roman Reigns en Resumenia, va The Rock y dice esto, y ya se armó el debate ahí la gente de que es mejor que Roman Reigns pierda sus títulos ante Cody Rose y finalice su historia, o que los pierda ante The Rock y se finalice la historia de The Bloodline. Yo digo que ya es tarde para la historia esa de The Bloodline, primero porque Roman Reigns ya está muerto como jefe tribal, ya no interesa la historia de The Bloodline del linaje, ya no tiene ni siquiera a una familia quien proteger a Roman Reigns. En segunda porque Roman Reigns ya está más fuera, que dentro, bueno, siempre hay reportes de esto de que Roman Reigns se va al mundo del cine y eso, y bueno, ya no me interesa tanto esa historia. Pero igual va a vender, lo que importa aquí es vender mucho ahora que es WWE parte de Endeavor, o sea, lo que interesa es vender. Igual creo que van a mantener un poco la esencia de la historia de Cody Rose, porque no sabemos si Rose dijo esto por decir, o realmente quiere volver a luchar, y puede volver a luchar ahora que tiene tiempo con esto de la huelga de actores, y que no se va a hacer grabaciones de nada, y por eso también volvió John Cena. Así que, no sé, lo que quiera WWE está bien, porque yo sé que va a vender tanto a la historia de Cody como a la historia de Arrow, pero por lo menos revivan a Roman Reigns, carajo. Si no hacen algo ahora, vaya a llegar a Resulmania, y obviamente yo voy a decir ya que le quite el título, porque es nefasta la historia, boludo. Ya no tiene sentido lo de Jefe Tribal, no tiene sentido nada, hagan bien las historias, mierda. Voy a aflojar un poco para dar la siguiente noticia, seguramente esta noticia ya la saben, tal vez sí, tal vez no, pero bueno, yo soy el último en comentar sobre todo. El día después de Resulmania se anunció que Endeavor compró a la WWE, e Endeavor es también propietaria de UFC. Y este pasado martes o miércoles se dio oficialmente la fusión de estos dos para formar el nuevo TKO, una nueva alianza, no sé cómo decirlo, fusión, porque no es que Endeavor se va a cambiar el nombre, va a formar una nueva empresa. Es más que nada el nombre de la fusión de UFC y WWE, ahí está el edificio, ¿no?, que tuvieron un campeonato de UFC y uno de WWE gigante que me encantaba. Ahí estaban presentes tanto Dyna White, Vince McMahon, Ariel Emanuel y Mark Zafiro, los que son los presidentes tanto de TKO, UFC y WWE, y el dueño que es Ariel Emanuel. Esta alianza está en mucha especulación de qué va a pasar con UFC y WWE respectivamente, si se van a dejar de existir como WWE únicamente de lucha libre, UFC únicamente de artes marceles mixtas, o si es que TKO únicamente es un nombre y que van a estar tal y como estaban, tanto WWE como UFC, hay mucho que especular y mucho que esperar realmente con esta unión de TKO. Mira esta foto de Vince McMahon que da miedo, amigo, con eso de TKO, la forma que tiene ahora Vince McMahon y el cargo que tiene encima, porque es el presidente, la junta directiva de la nueva alianza de TKO. Y aparte que tiene un 16% de la empresa, como tal, no sé, no quise leer reportes así porque me confunde más y la verdad que no entiendo nada de eso de la bolsa y esas cosas, no voy a poner aquí a ser el técnico ni nada. Lo que tienen que saber es que UFC y WWE son uno solo de ahora en adelante, empezaron a cotizar juntos en la bolsa y todo eso. Y también hay un poco de duda entre los cargos, Dyna White que estaba a cargo de UFC va a seguir a cargo, pero la gente no le pregunta esas cosas. ¿Qué pasa ahora que Vince McMahon es su jefe básicamente? Pero Dyna White dijo, me importa un carajo, yo voy a manejar UFC a mi manera como estaba haciendo antes de la compra de WWE. Y me gusta esa actitud, pero ojalá, eso es un gusto mío, ojalá, pero tampoco es con mala intención, pero no sé, cambien algo en la parte creativa, que no le den tanto poder a Triple H que hace cualquier cosa ahora en el main roster. Le podrían quitar tranquilamente el cargo creativo Triple H del main roster, pero por según lo que leí va a seguir, va a seguir en el cargo creativo. Y bueno, ahí están las fotos de la gala, la ceremonia o el acto, como podría decirlo. La presentación ante la New York Stock Exchange, la bolsa de Wall Street, como quieran decirlo, así como en el lobo de Wall Street. Estaban presentes, ¿no? Los presidentes, los que están a cargo de todo, superestrellas de WWE, Vince McMahon con ese bigotito medio cool. Y bueno, muchas teorías salen a partir de esto, ¿no? Que si va a haber un campeonato TKO, como presentaron ahí. No sé si decir un campeonato TKO, pero voy a pensar de que van a sacar un campeonato que diga TKO WWE Champion o TKO UFC Champion, así como por separado, ¿no? Y bueno, también los acuerdos televisivos de Endeavor y UFC van a ser los mismos que de WWE ahora. Van a tener una concordancia de ambos, ambas marcas. Porque tanto USA transmitía Raw y Fox transmitía Splatoon, tal vez eso deje de pasar. Y otra cosa que deje de pasar, que deje de existir, quizás, no sé, pero siento que va a pasar así, es la desaparición de la WWE Network. Y se van a enfocar en TKO, una plataforma de streaming, así que tenga tanto UFC como WWE en un solo lugar. Eso estaría bueno de ver. No va a haber grandes cambios así a corto plazo. Van a haber cosas diminutivas o que van a estar expandiéndose con el tiempo. Supuestamente hoy viernes iba a haber muchos despidos, tanto en la parte administrativa de WWE como de UFC. Ojo ahí, porque si bien van a despedir a, no sé, gente de grandes cargos en WWE que no se manejaban tanto los shows de SmackDown, de Raw y de NXT. También van a hacer ajustes en UFC porque, o sea, también tienen que administrar uno solo para ambas empresas ahora. Ambas marcas, mejor dicho. Ya por último, vamos a comentar rápidamente lo que sacó revuelo últimamente de esta noticia de el Top 10 de Pro Wrestling Illustrator. Que básicamente son los primeros 10 de 500 que supuestamente tienen que sacar hasta fin de año. Top 10 sacaron ya de los mejores luchadores del año. Vamos a ver rápidamente esto. Puesto número 10, Cody Rhodes. Ok, dentro de todo, para mí Cody Rhodes está en el Top 10. O bueno, no sé, tenía que verlo. En parte quiero guardar mi opinión para fin de año, no como estos osos que sacaron el Top en septiembre. Pero bueno, Cody Rhodes, puesto número 10. Puesto número 9, Josh Alexander. He escuchado buenas críticas de él, que es buen luchador y todo, pero nunca me llamó la atención verlo. Tendría que verlo para decir si está bien esta elección del puesto número 9, pero dudo mucho. Ya que nadie conoce a Josh Alexander, nadie ve Impact, nadie me interesa eso, así que pal pedo esto del puesto 9. Pero puesto 9, Josh Alexander. Puesto número 8, Orange Cassidy. Otro que al pedo, porque, o sea, se nota que es únicamente porque viene del reinado largo este del Campeonato Internacional de IW. Que no sé por qué siempre lo sobrevaloran. A mí me gusta en parte el Jimmy que tiene, el personaje que tiene, pero siempre lo ponen entre los mejores. O sea, si no es el mejor luchador, es el mejor Jimmy. O está entre los primeros puestos de mejor luchadores. Pero entre todas las luchas que da, está fable más que nada. Pero para los mejores, no. O sea, no es el mejor luchador, no es mejor nada de eso. Pero siempre está en los puestos altos. O es mejor Jimmy, como siempre lo ponen a este, ¿no? No voy a decir más. Puesto número 8, Orange Cassidy. Seguimos, puesto número 7, Kazuchika Okada. Okada puede tranquilamente no luchar en todo el año. E igual lo van a meter al top 10 de este Pro Wrestling Illustrator. Encima que decayó totalmente Okada este año. Igual, puesto número 7, Kazuchika Okada. Puesto número 6, NJF. MJF, mejor dicho. Me sorprende que no lo hayan puesto número 1. Porque siempre hace esta revista eso de poner al campeón de IW puesto número 1. Lo hicieron con Jon Moxley, lo hicieron con Kenny Omega. Pero no lo hacen con NJF por alguna razón. Supongo yo porque él se quiere ir a Dolly Dolly. Pero bueno, cosas que no sé. Estos que lo que hace en la revista únicamente tiene sus parámetros que no se le entiende. Por eso, NJF, puesto número 6. Puesto número 5, el hijo del vikingo. Este sí no entiendo qué carajos hace ahí en el top 10. Que acaso el hijo del vikingo es tan buen luchador. Si bien no lo veo tampoco como malo. Me hace decir que el hijo del vikingo tuvo mejor año que Cody Rose. Tuvo mejor año que Orange Cassidy. Tuvo mejor año que NJF que estereizó All In. No entiendo nada de este top. Mis respetos para el hijo del vikingo. Pero las cosas como son. O sea, no merece top 5. Porque si tuviese ese gran honor de ser top 5. Sus cosas, sus logros, sus luchas. Llegarían a todo el mundo. Y no. Poquitos son los que siguen triple A encima. Pero top 5 para esta revista. El hijo del vikingo. Puesto número 4. Gunzer. Y aquí ya nos podemos empezar a cagar a trompadas. Por ver quién es realmente el puesto número 4, 3, 2 y 1. Pero como dije voy a guardar mi opinión hasta fin de año. Para ver también cómo termina Gunther el año. Y bueno, pero de todas formas estoy medio que conforme con este puesto. Al fin. Puesto 4 Gunther. Pero también podría ser top 3, top 2. Ya veremos a fin de año cómo va. Yo le doy un nice a este top 4 Gunther. Puesto número 3. John Moxley. Ok. Puesto número 2. Roman Reigns. Creo que esto lo hicieron únicamente en su honor. Porque el jefe tribal está muerto. Dijeron en memoria de Roman Reigns el jefe tribal. Puesto número 2. Roman Reigns. Y por último, puesto número 1. Seth Rollins. Para la gente, pues tranquilamente puede ser top 1. Porque ganó el título mundial. Por las leches que dio, no sé. Eso ya es cosa de cada uno. Cómo ve, cómo percibe a Seth Rollins. Pero es curioso para mí cómo muestra esta revista a Seth Rollins. De que únicamente es relevante o es importante o es bueno cuando gana un título mundial. Porque esta revista puso top 1 a Seth Rollins en 2015. Cuando ganó el campeonato de W. Lee. En 2019, cuando ganó el campeonato universal dos veces encima. Y lo vuelve a poner ahora top 1 en 2023. Cuando gana el título mundial pesado que se lo regalaron ese título de consuelo. Pero bueno, top 1 el campeón de consuelo Seth Rollins. Casi que digo el consolador de Seth Rollins. Pero bueno, esto también lo hicieron únicamente para decir. Mira, a los 3 de The Shield entraron en el top 3 de Pro Wrestling Illustrator. Porque The Shield hasta el día de hoy vende. Únicamente por eso pusieron tanto a John Moss y tanto a Roman Reigns como a Seth Rollins en el top 3. No hace falta decir que este top es una boludez. Pero eso es lo bueno que siempre hay de qué hablar, ¿no? Este top. Porque los boludos esos que dicen. No, no se fijen que es un top basado en el queife, no sé qué. Y son los primeritos en comentar. Mira, ganó este con el top 1, no sé qué. Esa gente boluda le interesa ese top de Pro Wrestling Illustrator. Esa gente boluda Pro Wrestling Illustrator tiene que comer. Porque solo a los boludos les interesa ese top. Los boludos como el mismísimo top 1, Seth Rollins. Porque mira que mucha coincidencia, ¿no? Que justo el día en el cual publican este top de Pro Wrestling Illustrator. Va a Seth Rollins y publica esa foto del puño. Porque claro, él está atento a todo lo que opinan de él. Y dice, ah, mira que churro me han puesto top 1 esos de Pro Wrestling, no sé qué. Ah, voy a publicar así disimuladamente que me gusta esta de The Shield. Porque justo también los 3 de The Shield están ahí. Voy a publicar esto, ¿no? Para que la gente ahí se pueda loca. Mira, pues Seth Rollins atento a lo que dice Pro Wrestling Illustrator, ¿no? Ridículo. Pues bueno, teniendo aquí el video de las noticias. Llega a su fin el, ¿cómo lo había llamado? Cosme Rinsight Report del 15 de Septiembre de 2023. Si les gustó el video, por favor, dejen su like. Aquí abajo comenten. Si les gustó también comenten sobre las noticias que acabo de mencionar. Suscríbanse a este canal que va a haber más videos. Y ya nos estaremos viendo hasta un próximo video. Yo me despido a todos. Pasen la churro con el show de SmackDown. Y nos vemos hasta la próxima. Chau, chau, chau. 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 Chau.